¿Qué es el delito de trata de personas? Nos han invitado a formar parte de la semana con las capacitaciones. Todo lo que hace a delitos informáticos y a riesgo con el uso de las redes sociales y la tecnología, las nuevas tecnologías en los adolescentes, es un tema muy urgente de ser tratado. Es una problemática muy actual en donde por ahí los adultos no tenemos las herramientas ni los conocimientos como para poder accionar preventivamente. Y nos ha parecido muy buena la charla, muy buena la participación de los chicos, la dinámica con los expositores y los talleristas, excelente, la verdad. Nos parece muy importante, ya estamos generando vínculos con las instituciones, en un trabajo interministerial que llevamos adelante entre el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Participación Ciudadana y el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Bienestar, donde tenemos esta mirada de estar cerca de los vecinos, cerca de los chicos, trabajando en prevención. Gracias.